¡Suscríbete! 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 ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué le guía más grande, Aisha, por Dios! ¡Ay, qué le guía más grande, Aisha, por Dios! ¡Ay, qué le guía más grande, Aisha, por Dios! ¡Qué bien canta, cómo canta tan bonito! ¡Gracias! ¡Tan contenida, tan elegante! ¡Ya pasó, ya pasó! Aisha, lo has hecho muy bien. Yo no me he dado la vuelta, a mí me faltaba un poquito de emoción. Un poquito, pero que seguro que con Vanessa nos vas a poner a todos los pelos de punta. Porque la voz la tienes solo. Me faltaba un poquito de empuje, un poquito de fuerza, nada más. Y cuando se ha dado Vanessa la vuelta, pues todos hemos respirado, es la verdad. Sí, es cierto que has cantado muy bien, muy perfecta. Se notaban algunos nervios. Pero lo que dice Rosario, creo que cuando venían los estribillos, me faltaba como ese full voice, por así decirlo, ¿no? Pero es simplemente duda. Es una duda que te la va a quitar Vanessa. Es de nervios. Estaba cantando, cuando me da la vuelta estaba cantando, mirando para arriba. Pero tiene mucha agilidad boca. Enhorabuena, enhorabuena. Por favor, a ti. Por conquistarnos así, tan nerviosa. Disfruta, cariño. Disfruta. Es más alto de lo que pensabas. Enhorabuena, mi amor. Gracias, mi vida. Vamos a disfrutar contigo un montón. Bueno, felicidades y alegrías. Gracias. Gracias. Adiós. Venga, vamos para arriba.